Diego, bienvenido, va a estar ahí en percusión. Bueno, Eva, ¿es verdad que eras tan tímida que decidiste hacer ballet clásico? Y fíjate que no era tímida en el día a día ni con mis amigos, simplemente me daba vergüenza cantar, no sé por qué. Bueno, pues menos mal que esa timidez, esa vergüenza desapareció. Eva, por ejemplo, no tiene vergüenza para cantar, pero en general es que no tiene vergüenza, también te lo digo. Yo canto a pesar de hacerlo fatal. Cantar. No, sí, cantar, cantar. Cantar dentro de lo que... Como puedo, pero sobre todo me sale mexicano. No, pero también hizo ballet. Ah, pues mira, que son muchas cosas en común, eso sí. Lo de cantar lo tenemos regular, pero bueno. Oye, dices que perteneces, que eres la nueva cantautora andaluza. Sí, bueno, yo creo que me siento muy cómoda en el género cantautor y compongo mis propias canciones. Y además creo que puedo aportar un poco de frescura, alegría y vitalidad, porque mi personalidad es así y al final mis canciones aparecen. Pero esto se debe a que en tu...